más de 2.000 páginas de documentos relacionados con el caso del multimillonario jeffrey einstein acusado de pedofilia y tráfico de menores fueron desclasificados por orden de la jueza federal de nueva york loretta presca epstein llegó a acudiarse con grandes personalidades entre ellas el papa juan pablo segundo quien fue santificado por la iglesia católica en 2014 durante el pontificiado del actual papa francisco en dichos documentos se nombra en reiteradas ocasiones papa canonizado además de que aparecía en algunas fotos de la casa de jeffrey einstein junto a este y junto a gislein maxwell en actitud sonriente tras hacer pública la primera tanda de documentos se revelaron los casi 200 nombres que figuran en los registros judiciales sellados sobre el pedófilo que se quitó la vida en prisión en el 2019 cabe recalcar que la presencia de algunos personajes públicos en dicho sumario no implica la culpabilidad de los mismos puesto que los documentos recogen todo tipo de información relativa a la investigación correos electrónicos testimonios declaraciones etcétera entre los importantes nombres que recoge la lista están bill clinton el príncipe andrés de inglaterra donald trump michael jackson stephen hawking entre otros el caso en este ha generado gran expectación a nivel internacional pues lo primero que informó fue sobre que en los documentos aparecen citadas víctimas de las agresiones sexuales personas que interactuaron con el pedófilo listas de testigos potenciales y amigos y colaboradores del financiero